Hiciste varios viajes con la CTC cuando esto estaba naciendo y hoy es una realidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado? Bueno, la verdad que sí, la verdad que acompañé mucho a la CTC para... de las veces que vino a ver la pista y demás, tratar, bueno, nada, de aportar desde nuestro lugar. Pero nada, haber vivido la experiencia de... Me acuerdo que Javier Belloni me invitó por primera vez a Calafate en el año... Ahí estaba, yo había salido campeón del 2008, fue febrero del 2009 y pasamos por el lugar, que estaba la pista de Zonales, me dijo, me gustaría algún día acá traer al turismo de carretera, hacer un autódromo y traer, bueno, la verdad que hoy ver la estructura, ver los autos en pista, la verdad que es algo que lo viví muy de cerca. Qué admirable la constancia de Javier, ¿no? Porque estás hablando de 15 años hacia atrás. Sí, y hace un año que había asumido. Así que ya, bueno, obviamente que sin duda es que le gustan mucho los fierros, pero bueno, creo que él ha armado un gran equipo y junto con, en conjunto con la CTC, me parece que se ha logrado un muy lindo escenario. Para cada uno de los que integran la categoría es un esfuerzo grande venir hasta acá, pero vale la pena. No, seguro, seguramente que es una cuestión de distancia en la que, pero en la que a veces complica un poco, pero bueno, el TC es así, es federal, está en todos lados y bueno, me parece que el surte merecía un autódromo de esta característica. ¿Te dieron ganas de medirlo, a ver, de acelerar un poquito en una pista nueva, viste, para ver de qué se trata? Sí, sabés que muchas veces, las veces que se han inaugurado pistas me ha ido bien, pero nada, ya lo veo de otro lado.